Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ella no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Yeah Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de su vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Yeah Si les digo que quiero que sean feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando un don Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Yeah Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Yeah Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Yo por Fronter Y por Abrupo Firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Yeah Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Yeah Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiendo consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que se están descongelando Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando el amor de mi vida Besando el amor de mi vida Ya lo miraba Sin mentiría Sin mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Yo por Fronter Y por Grupo Firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando el amor de mi vida Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que seas feliz Dispensiría Conclusión a ya le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ya le tengo amor Y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Yo por Fronter Y esto es Y esto es Y esto es Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Y...